Tía, qué guay. Nos lo vamos a pasar genial en el cumpleaños de Yaita. Bueno, chicas, yo me voy, ¿vale? Ya hablaremos. Carla, me da que no va a venir. Bueno, me extrañaría. Iván la tiene secuestrada. ¡Joder! ¡Gari! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Pues me acabo de levantar. Estoy un poco cansado. ¿Ahora? Que hay que aprovechar un poco el día, Iván. Ya, pero ya sabes lo que estuve haciendo ayer y pues... tengo sueño. Ya, ¿qué tal con tu padre? Mira, no... no quiero hablar de ese señor. A propósito, ¿viste lo que te manda ayer por WhatsApp? Es que, es que, ojo, justo te iba a llamar, bueno, a escribirte, que no sabía si podías hablar ahora, que ha comentado Yaita para celebrar su cumple, que es su cumple. Y bueno, pues eso, ha dicho que para hacer alguna fiesta y hacer plan de, pues eso, de fiestuqui bailoteo este fin de... Pero si sabías que íbamos a estar tú y yo juntos. Ojo, Iván, ya... Si les he dicho a los del equipo que íbamos a ir nosotros dos con ellos, o sea, es que les dije que íbamos a estar juntos. Ahora, no sé, no es plan de que me dejes plantado. A ver, Iván, que no es... que no es dejarte tirado ni nada, pero que es la fiesta de cumpleaños de una colega, que... no sé, tío... Ya, pero es que no es la primera vez, porque ya van más veces, ¿sabes? Y la gente va a pensar que te ríes de mí o algo y... A ver, Iván, que no es... Que sea, encima, tu amiguita, esa, la que justo te ha dicho para el cumple, sabiendo que tú y yo ya habíamos quedado porque se lo habías dicho. A ver, porque no me lo puedes negar porque estaba yo delante y se lo habías dicho. Que parece que lo hace por fastidiar. A ver, a ver, ¿pero cómo que lo hace para fastidiar? Pero si me han dicho que incluso te vengas, que va a haber más gente, que no vamos a estar solo nosotras. Joder, pero es que me aburro con ellas. A ver, Iván, o sea, cuando estás ni siquiera haces el esfuerzo de meterte en las conversaciones. Estás ahí como puesto por el ayuntamiento. Vea, tú, va. No me compares ahora a mis amigos con las que sales tú. No, no, yo es que cuando voy con los del equipo, no sé, hago el esfuerzo de... Oye, mira, pues, es que estoy flipando con lo que me dices, pero ¿sabes qué? No, 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 escúchame, ¿sabes qué? Que hagas lo que quieras, o sea, yo estoy con tus amigas, sal de fiesta, no sé qué... Pero ¿sabes qué pasa? Que esto es como una bola de nieve. Va creciendo, va creciendo y al final, ¡pum! Se rompe. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que me voy a cansar. Iván, espé... Me está entrando una llamada de Skype, espera, escucha. Te llamo después, no te enfades, porfa, ¿vale? No, no, todo lo que quieras. Claro, claro, como siempre. Iván, no cuelgues, no cuelgues, porfa. Iván... Carla, que no te veo por el grupo. Ya, es que no sé si voy a poder ir a la fiesta, tía. ¿Por? O sea, hace un montón de tiempo que no te veo. Pues porque paso de tener movida con Iván, que ya está medio mosqueadillo, tía. Pues dile que venga él también, o sea, van a ir más tíos, no se va a aburrir. Que no, que no, que no, que no. Que ya sabes que no le va a molar nada, y mucho menos cuando sepa que van a ir más tíos, si ya me la ha liado porque piensa que va a ir mi ex. ¿Y esa desconfianza? O sea, ¿no crees que es un poco posesivo? O sea, me hace dudar de si eso es amor, ¿sabes? Si es amor del bueno. Joder, tía, tú también. Que no lo entiendes, que es que no lo entendéis. Que es buen chaval, lo que pasa es que es celoso. Y lo que tenemos es tan especial, tía, que no sé, cuando... Es que cuando estamos bien es tan guay. Es que mira lo que dices tú misma, cuando estáis bien, pero... Y cuando no. Pero vale, o sea, yo no te digo nada, o sea, yo... Yo solo quiero que sepas que a nosotras, pues, nos gustaría que vinieras, porque te echamos de menos, pero... No sé, como tú lo veas. Vale, sí, yo te prometo que me lo pienso. Y hablamos, ¿vale? Piénsatelo. Vale. Adiós. Adiós. ¡Qué susto! Digo, este es al video y no viene ya, que no te veía. No, joder. Aunque has hecho bien en venir, pero el plan que teníamos pensado que hacer, pues... Como que no. Pero a ver, que da igual, vamos a estar tú y yo juntos, ¿sabes? Vale. Sí, sí, sí. Encima, he visto que en la playa hay un castillo y hay donde comer y es como... Vale. Vale, sí, 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 sí. ¿Te pasa algo? No, no, no. No sé, te veo como rara. Que no, que no, que no, tranqui, de verdad, que no, en serio. ¿En serio que no te pasa nada? Que sí, tranqui, tranqui. ¿Estás seguro que no te pasa nada? Que sí, que no pasa nada, lo que pasa es que... que sin más, pues que están mandando estas fotos al grupo y... ¿Fotos? Sí, de la fiesta, que tiene una montada... Mira, no están como cabras. Ese es un colega, súper majete, es un encanto, ese te caería bien. Ya veo. Pero que sin más, que da igual. No, 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 sí, 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 da igual, o sea... Estás conmigo, ellos dan igual y... Ya está, tú y yo. Se lo vamos a pasar de otro. Ahora, muchas gracias. Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!